Ha habido dos partes bien diferenciadas, hasta el descanso pues creo que hemos estado con la concentración necesaria, sabiendo lo que habíamos planificado durante los entrenamientos, hemos intentado a Manu Rodríguez pues hacerle una defensa cara a cara para que no recibiera balones y también el Castellón pues ha carecido del acierto que viene teniendo siempre desde fuera, en esos dos primeros cuartos. A partir del tercer cuarto pues nuestro equipo es un equipo muy débil mentalmente, Castellón ha subido el nivel de contacto, ha jugado como viene haciéndolo durante toda la temporada, han metido cuatro triples creo que de manera consecutiva, Chema García ha roto el partido y cuando un equipo como Castellón que viene haciéndolo bien durante todo el año pues te coge una renta ya de ese tipo y con las carencias que tenemos nosotros ahora actualmente en el equipo pues nos hemos venido un poco abajo y el partido pues ha roto. Bueno, también Toni ha rotado muy bien, han jugado casi todos los jugadores, no hay ninguno que haya jugado más de 23 minutos y en 23 minutos es muy difícil hacer números, pero al final Bortolusi en 23 minutos pues hace 17 puntos, todos los jugadores suman y a nosotros pues nos cuesta mucho que varios jugadores de nuestro equipo pues aporten. Tenemos jugadores que normalmente pues mantienen una regularidad, pero hay otros que se nota mucho cuando uno se engancha y cuando salen otros. Entonces el problema que tenemos pues viene por ahí. ¿Luego también quizá el cansancio jugando los sábados y en el sábado? Bueno, tampoco es una excusa el cansancio. A partir del tercer cuarto Castellón es infinitamente mejor a nosotros. Si queremos competir en Ávila pues tenemos que volver a la idea de los dos primeros cuartos, de trabajo, de concentración, de intentar defender y a través de la defensa pues generar en ataque porque si intentamos igualarnos en ataque el resultado va a estar claro. Es el que ha habido en la segunda partida. No hay color. Ahora es como hablar de esperar un poco del factor. Bueno, vamos a ver. Está claro que nosotros desde que se marchó Dane Johnson pues por dentro carecemos de la referencia que teníamos hasta entonces. Nos está costando mucho recuperarnos a esa baja que era el jugador más veterano, que da un poco empaque al equipo, que tenemos un equipo pues muy joven con casi todos los jugadores que vienen de Liga EVA, que es para todos ellos, salvo para Maidut y Turi Fernández. Es la primera vez que se ven en esta tesitura y la verdad es que es una experiencia para ellos que deben tomar como tal y un partido para disfrutar el sábado. Que sale bien y damos el máximo y no nos da para ganar, pues darle la mano a Castellón. Enhorabuena por la temporada que tienen, pero no vamos a renunciar a nada. Vamos a ir a Ávila a despedirnos con nuestra afición. Si podemos ganar, ganar.